¿Qué es la ley de ingresos? Incrementados alrededor de 5 o 6 millones de pesos en la meta en comparación con el año 2022. Yo estoy seguro que en Tenosique el cumplimiento seguirá siendo una constante. Como municipio nos corresponde el tener las cuentas en orden. No tenemos ninguna deuda proveedor en el año 2022. No debemos un peso a la Comisión Federal de Electricidad, ni de ISR, ni de ninguna otra prestación tipo ICET. Estamos cubiertos gracias a esas buenas finanzas. Por el contrario, cerramos con la adquisición de camiones recolectores de basúas, de grúa para el tema de cambio de luminarias y algunos otros proyectos con recursos 2022. Tenemos desde el primer lunes de este año la promoción a los adultos mayores, a quienes tengan algún rezago para que se pongan al corriente, incentivando precisamente el pago de estas obligaciones. Tenemos un programa de descuentos, algunos son temporales, hasta el mes de abril. Posteriormente el cabildo decidirá si lo refrendamos, si disminuimos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.